El joven de la zona de Los Santos vuelve a Tierras Canaleras a correr. Ahora será la media maratón que se llevará a cabo a finales de noviembre. Ya iniciaron los trabajos para llegar con todo a esta prueba. Bueno, más que agradecido con Dios por tener la oportunidad de ir de nuevo a Panamá, esta vez en la distancia de media maratón. Muy contento, ya estamos empezando la preparación, precisamente esta semana empezamos con la preparación para esa competencia tan importante. Serrano irá a Panamá con un objetivo muy claro. Y bueno, es un fogueo internacional que nos va a ayudar mucho a subir de nivel, que es lo que andamos buscando. Bueno, las personas que me ayudan en esto, a realizarlo. Esta prueba tiene sus complicaciones. Clima, terreno son los aspectos con los cuales tendrá que lidiar Serrano en su nueva aventura internacional tras su participación en la maratón de Boston en abril. Y bueno, a tratar de hacer una buena carrera. El terreno allá es complicado, la humedad es bastante alta. Entonces, hay que jugar contra esos factores, pero la idea es ir a hacer una buena participación y a dejar al cantón de Dota, al cantón de Pérez de León en lo más alto y hacer una buena representación para el país. Antes de ir a Panamá, Serrano correrá los relevos San José Punta Arenas el 3 de noviembre.